Puedes llegar a perder tu cuenta de Twitch si llegas a cometer estos errores. Cuando vas creciendo como creador de contenido o incluso cuando estás empezando, te van a empezar a llegar ciertos correos de ciertas empresas o compañías ofreciéndote un contrato donde inmediatamente te dicen que te van a pagar miles de dólares, otros donde te ponen un número de teléfono o incluso llegan a convencerte de que quieren hablar contigo posteriormente y que solamente les contestes el correo. La mayoría de estos correos son falsos y pueden robar toda la información necesaria para posteriormente acceder a tu cuenta y quitarte todo. Son las 2 de la mañana aquí. Hora de grabar. Momento bonito. Hola, ¿qué tal? Soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un temita que hace falta tocar aquí dentro del canal y es la parte de la seguridad informática. Te voy a dar tres recomendaciones para que vayas mejorando la seguridad de tu canal porque este año hubieron varios ataques a distintos canales donde llegaron a acceder a su canal de YouTube, llegaron a perder su cuenta de Twitch o incluso en el peor de los casos ya no pudieron recuperarlo. Vamos con lo primordial que es tu contraseña. La mayoría de las personas tienen contraseñas demasiado sencillas de resolver y que van vinculados a su persona. Puede ser tu fecha de nacimiento, el nombre de tu mascota favorita o el nombre de tu novia o algo más sencillo como el lugar donde naciste o peor, tu videojuego favorito. Es momento de cambiar esa contraseña porque es demasiado fácil de descifrar. Prueba con contraseñas alfanuméricas, o sea que contengan números, letras y caracteres especiales como el arroba, el hashtag, entre otros. Te recomendaría más que nada tenerlo anotado en una libreta o tenerlo guardado en tu PC pero de forma más segura tenerlo anotado en tu libreta. Ya si quieres aumentar un poquito más tu seguridad, puedes adquirir algún dispositivo que sea para poder activarlo manualmente como el Nano Ledger, entre otros. Pero como vas empezando y a lo mejor no tienes tanto presupuesto, pues puedes empezar al menos mejorando esa parte de tu seguridad. Desactiva tu buzón de voz. Una de las nuevas maneras en las cuales están accediendo a tus cuentas es principalmente esta, que es adquieren tu número de teléfono y pueden contactar a la compañía telefónica y querer acceder a tu correo de voz. De esa manera, aunque tengas la verificación doble, pues pueden entrar a tu cuenta y modificar todo. Entonces desactiva el buzón de voz. Simplemente contacta directamente a tu compañía telefónica y desactívalo para que puedas estar con mayor seguridad. Ahora vamos a irnos a la parte de gestionar tu cuenta de Google dentro de Google y nos vamos a ir a la parte de seguridad. Luego te vas a ir a la parte que dice tus dispositivos y te vas a ir a donde dice gestionar todos los dispositivos. Y debes revisar que los dispositivos que están accediendo a tu cuenta sean los que tú tienes. Si tienes algún dispositivo que no reconozcas, simplemente le das clic y eliges la opción de cerrar sesión para que se cierre sesión en ese dispositivo. Ya nos aparecerá como sesión cerrada. Ahora te voy a mostrar un ejemplo de cómo sería un correo fake. Normalmente nos llegan correos de este estilo, por ejemplo, de que son representantes de alguna empresa. De hecho, tengo varios aquí en la carpeta de spam. Por ejemplo, tengo este de acá, de alguna empresa que están interesadas en el canal de YouTube. Por ejemplo, aquí me dicen de Black Desert, que es un videojuego, es un MMORPG. Aquí te dicen que están interesados en tu canal de YouTube. O aquí también tengo otro de Bluetooth Studio, que es otra empresa según. Y también tenemos este de acá, que es de Netflix. Entonces son varios así como de, ¡Uy! Dices, ahora le me llegué a un contrato de Netflix. Estás con la emoción, les contestas, o peor, te aparece un número de teléfono para contactarlos. Y de esa manera, pues ya empiezas a meterte en problemas. ¿Qué te recomiendo? Primero checa el destinatario, que está en la partecita de aquí arriba. Si ves, ya está encriptado con un nombre. No viene como tal el correo. Dice Peter James aquí. Te vas a la parte de cabeceras o encabezados del mensaje, y vas a ver el correo real del cual se te está enviando. Lo que ves es una terminación de un arroba punto CZ, o Semsnam punto CZ u otro tipo de dominio. A veces vienen con dominios Gmail u otros. En este caso, este es el verdadero correo. A veces pueden incluso encriptar el correo sobre otro correo. Él no puede decir pittenjames arroba netflix punto com, pero en realidad la cabecera está con ese nombre, y el verdadero nombre es este. Entonces, las verdaderas empresas que te llegan a ofrecer algún contrato, o que te llegan a ofrecer algún deal o un patrocinio, tienen que tener su propio dominio, el dominio punto com. Por ejemplo, si te llega una empresa de Netflix, pues tiene que decir netflix punto com. Si llega alguien de, no sé, de Black Desert, pues blackdesert punto com. Por ejemplo, aquí tengo un correo por parte de Mahono. Si vemos en la parte de cabeceras, vemos que termina con arroba maono punto com. ¿Por qué? Porque tiene su propia página web. Entonces, es muy importante conocer estas cosas para que así no vayan a sacar su información, cuiden sus datos, y de esa manera, pues van a estar completamente seguros. Cuido con los enlaces que abran. Si les mandan algún correo que digan, tienes que descargar este archivo, o tienes que acceder a esta información, primero que nada, y antes de todo, verifiquen primero el destinatario del correo. Si es un destinatario con un correo extraño, o con una terminación, arroba yormail punto com, o lo así, mejor absténganse, no les contesten, y sigan esperando a que les lleguen posteriormente buenas promociones, porque, a fin de cuentas, pues se están poniendo en riesgo su contenido, y pues no queremos eso, ¿verdad? Ha sido un trabajo largo que han estado haciendo para poder llegar a tener cierto alcance.